Nosotros, jóvenes argentinos y argentinas, asumimos el mandato irrenunciable de defender y profundizar el camino de recuperación nacional que inició Néstor Kirchner hace nueve años y que hoy continúa con ejemplo y entrega a Cristina Fernández. Convocamos a todos los jóvenes argentinos a formar parte de una generación llamada a hacer historia. Cuando rindamos cuentas por lo que hicimos por la Argentina, que nos llene de alegría el orgullo de decir que hemos luchado. Nos han invitado a participar en este congreso de la militancia, del peronismo militante acá en Avellaneda, en esta ciudad que alguna vez fue la capital del peronismo y donde nos sentimos muy orgullosos de poder compartir con cientos de jóvenes que son fiel testimonio de esta militancia que hoy está de pie en nuestro país. Estamos acompañando a los compañeros de peronismo militante que realizan un encuentro de JP, de esa juventud peronista siempre vigente y perecedera, esa que recuperó Néstor Kirchner con su llamado el 25 de mayo del 2003 y que hoy conduce Cristina. Así que estamos muy contentos de que la militancia brote en todos los rincones de la patria. Un encuentro que organiza la juventud peronista de nuestra organización, la juventud peronista de la organización Peronismo Militante, que se está debatiendo en comisiones, es para prestar la fuerza, nuestra fuerza política, nuestra organización, en vistas al 2013, a construirle mayor musculatura la que tiene, que es muchísima, ese 54% que reunió nuestra presidenta en las elecciones, reforzarlo explicando cada uno de los temas que atraviesan la coyuntura y formando desde el punto de vista doctrinal a nuestros compañeros. Es un encuentro de formación, de discusión, hay compañeros del interior, han venido de representación del interior, particularmente es un encuentro en la zona metropolitana, capital y Gran Buenos Aires, pero con compañeros del interior. Nosotros no venimos a la política por especulación, por la avivada, nosotros venimos a la política porque Néstor y Cristina nos devolvieron la voluntad transformadora de hacer política. Esa generación, la gloriosa JP, es la que hoy nos guía en las transformaciones que estamos acompañando a Cristina. En este contexto, las transformaciones se verifican constantemente, somos nosotros como militantes los que día a día bajamos como polea de transmisión lo que está conduciendo Cristina Fernández de Kirchner.